De ahora en adelante te cambiará la vida De ahora en adelante yo viviré mejor Vas a vivir tu vida así como querías Y seguiré adelante como quería yo No más de incertidumbres y tantos desengaños No más de malos ratos que me daba tu amor Voy a vivir mi vida como yo te decía Sin iras y traiciones que me causan dolor Búscate otro juguete que bien te mantenga Porque este que tenía ya los ojos abrió Haré yo de mi vida lo que a mí me parezca Al cabo al fin soy libre, oh que feliz estoy Cuando vivía contigo vivía engañado Todo era un caos, tristeza y dolor Tú no me valorabas y siempre me insultabas Y sin ningún motivo dudabas de mi amor Nunca te conformaste con lo que yo te daba Siempre eras exigiendo en tener lo mejor A todas tus amigas siempre de mí le hablabas Que yo era un mal marido, que yo era lo peor Búscate otro juguete que bien te mantenga Porque este que tenía ya los ojos abrió Daré ya de mi vida lo que a mí me parezca Al cabo al fin soy libre, oh que feliz estoy Daré ya de mi vida lo que a mí me parezca Al cabo al fin soy libre, oh que feliz estoy No, 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 no Por la noche me parezca Gracias por ver el video.